Más información www.mesmerism.info So bring some love in you today I pick up signs and pick up lies Don't punish me with brutality now To sing, I love you I just can't To sing, but much I hate you Misión cumplida, ¿no? Creo que salió un dinerito I want to dominate, I want to dominate Bueno, se acaban de correr ¿Sí? Sí, que difícil que el parque aquí no, pero... Igualmente Por lo menos salieron diez euros, ¿eh? A liberal cage Mentira que hoy pueda olvidarse Por un nuevo amor Es mentira que él pueda olvidarse Por un nuevo amor La cuerda se rompió Pero es buenas señales ¡Fuerza! Si tú das de corazón El dinero se devuelve El dinero circula Siempre que tú des algo No di cagadas, como se dice No des lo que te sobre Si vas a dar algo, hazlo bien No, te lo voy, porque lo necesita el corazón Y verás como la vida Te va a otorgar a ti ¡Pengman! ¡Pengman! Ah, you don't need to know ¡Pengman! ¡Pengman! No, de verdad, güey Yo lo pongo Yo lo pongo Además por ayudarnos aquí, sobre nuestro viaje No, güey No, a ti, güey Por la buena onda ¡Pengman! 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 Te he visto a ti feliz, eh No, yo esto... ¡Pengman! 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 No, es que se emociona, bro ¡Ah, increíble! Para curar las penas que te embriagan Yo siempre me las curo con tequila Oyendo a José Alfredo y a Sabina No pasa nada, sé que no me moriré Como dice la canción, así es la vida Seguimos, de aquí no se va ni Cristo Viva México, viva España, viva las personas por el mundo Yali, 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 se la llevo Al final han salido 42 euros, 43, algo así Lo cual no está nada mal porque andábamos fritos y ya no había nada La actitud es todo, punto Hakuna matata Una forma de ser